Este jueves. Qué lindo un accidente. Esa es la nueva jugada, ¿no? No creo que tenga éxito esta vez. Esto es exactamente lo que ella haría. Por eso Ilias ya no está con ella. Vamos. Osman, pero tenemos que quedarnos en un hotel. Toma mi equipaje y estaciona el auto, ¿sí? 14 horas. El pañuelo rojo. Por Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.